Esto es como un capítulo en Miami de ricos y famosos. ¡Brother! ¡Sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! En la cara no. Bienvenido, mi hermano. Adelante. Y este barco... Déjame adivinar. Ah, mi novia. No sé por qué me lo imaginé. Sí. Oye, Manuel. ¿Qué pena contigo? ¿Pero será que tienes algo ahí para picar? O sea, que tengo cinco horas seguidas haciendo de libre y no he comido nada. Hermano, te tengo la mejor granola. La granola de Avelina. Buenísima, súper nutritiva y perfecta para cualquier momento. A mí me encanta así, solita. Así es, perfecto. Buenísimo. ¡Oh, qué mal día! Tú sí que sabes vivir bien, ¿ah? Esta es la vida que nos merecemos los protagonistas. Y esta es la vida que yo le quiero dar a mi novia. Y se la vas a dar. Claro que se la voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque tomé una decisión. ¡No jodas! Si me gustó, protagonista decidido. ¿Qué pasó? Decidí que voy a trabajar contigo, hermano. En la empresa de Delivery VIP. Repartiendo comida... ¿Cómo se llame? ¿Sí? Pero eso sí. Yo tengo mis limitaciones. Tú sabes que yo tengo mi novia y estoy enamorado. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Sabes qué? No vas a tener que hacer nada. ¿Ves? ¿Ves? Que sí se puede. Solo repartir la comida y listo. Lo sabía. Sí, sí. No jodas. No. No. Vamos a poder trabajar. No, coño. ¿Y por qué no? ¿Tú me dijiste que no? No, no, espérate. Yo lo estaba pensando. Podemos negociar, ¿no? No, ya no tiene caso. No, coño Manuel. Yo necesito el trabajo. Y yo necesitaba un socio. Tú me dijiste que no. Y yo me tuve que buscar a otra persona. Coño, ¿y ese quién es? A otro protagonista. No puedes hacer esto. De verdad que no. ¿Tú quién crees que sea? Por favor, ¿pero qué hago? Yo tengo un socio. ¿Quién es? ¡Yamanco! ¿Pero qué reunión es esta? Una de puros protagonistas. Vengase a esta cabia. Bienvenido. ¡Hola, hermano! ¿Cómo está usted? Bien, bien. Espérate, espérate, espérate. Porque si las fans se enteran que estamos nosotros tres aquí, unven a esta valla. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Si ya nos grabó y lo montó a las redes, las fans van a enloquecer, brother. Y si llega a poner location, no vamos a poder escaparnos ni por el agua. ¡Nos salvamos! Cristiano, y no nos veíamos desde aquella novela que hicimos en... que se llamaba... Mujer con aroma guacamole. ¡Uf! Muy buena. Buenísimo. ¿Y estás en Miami? Sí, sí, ya. Tengo rato aquí ya. ¿Y haciendo qué? Bueno, de todo un poco. Lo que se hace en Miami. Inversiones, banca privada, negocios... A ver, a ver, a ver, brother. Aquí todos somos hermanos. No hace falta mentir. Está... repartiendo comida. ¿Qué eres? ¿La competencia? No, 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 no. Lo estoy haciendo con una aplicación. ¿No te da miedo que te reconozcan? Bueno, sí, un poquito. Pero me pongo los lentes, una gorra y pasa. Ah, yo le dije que fuéramos socios. Pero el pana no quiso. No, yo lo estaba pensando. Hermano, déjame decirte que es un negocio magnífico. De hecho, cuando Manuel me lo propuso, yo acepté inmediatamente. De hecho, vengo de... llevarle alimento a una cliente. ¡Uf! ¿Y te pagó bien? Sí, y me regaló este role. ¡Oh, qué bello! ¡Oh! Mi hermanito, en esa sociedad nos cabe uno más. Yo creo que sí, ¿no? Mira, fíjate que siento que el mercado como que no da para tanto. Sí, a lo mejor tendríamos que ampliar la cartera de clientes y en ese caso podría ser quizás... Yo de verdad necesito el dinero. Lo necesito. ¿Y por qué? Tienes que hacerte un retoque en la cara. ¿O qué me hace falta? No, no, no. ¿Y a mí? No, no, tampoco. ¿Y a mí? No, no, no. Está inter, está inter. Perfecto. Ok, y si no es para eso, entonces, ¿para qué necesitas el dinero? Le quiero proponer matrimonio a mi novia. Y quiero que el momento sea especial. Pero así como estoy, que ni siquiera la puedo llevar a cenar, tú me dirás, ¿no? Hermano, me llegaste el corazón. ¿Realmente? Pero ¿sabes qué es lo que sucede? De que aquí, en Miami, amor sin billete no dura. ¡Se lo dije! Tenemos a un protagonista en problemas y está enamorado. Hay que ayudarlo. Creo que tengo la solución. ¿Por qué no le terminas de decir? No. Si siquiera no está preparado para eso. No. ¿Para qué? Yo sé por qué te lo digo. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer? Ah, bueno, hablar con una amiga. Mientras no sea con Chalala, todo bien. ¿Chalala? Chalala fue mi novia. ¿En serio? ¿También fue mía? ¿Qué casualidad, men? ¡Ay! Ella te va a amar. Ah, bueno, fíjate que de hecho lo odia porque lo invitó para su casa y no fue. ¿Tú estás loco? ¿Loco no? Enamorado. Coño, qué bello. Hermano, yo tengo que luchar por ese amor. Yo... Es que yo no puedo fallarle. Yo quiero que triunfe el amor. Como todo un protagonista. Es que cuando me reencontré con ella, fuimos por un café. Del café pasó a un vino. Y en ese instante supe que era la mujer de mi vida, hermano. Cuando yo vi esos sonidos. Hermano. Ya, por favor, no siga, no siga que se me arruca la frente y... Fuera. Deja la vaina, para. ¿Ya? Anda a hablar con Chalala. Si voy a hablar con Chalala, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Un protagonista no habla de esas cosas. Entiende algo. Esto es como cuando en una telenovela el protagonista tiene que tomar una gran decisión y pone cara de circunstancia. Ese momento es importantísimo, es crucial en una novela. A mí me encanta poner esta cara de circunstancia, mira. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, yo pongo esta, mira. Entonces, ¿sí a Chalala o no a Chalala? ¿Sí o no? ¿Te gustó el capítulo de Protagonistas Miami? Entonces, compártelo con la familia, con los amigos, con el grupo de chat, con quien quieras. ¿Qué quiere decir entonces que ahora sí puedo trabajar contigo? No, 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 no ¡Suscríbete!